No se tienen apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo, me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición, hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox y a partir de ahí vamos a seguir trabajando. Pero vuelvo a insistir que es muy importante que España mande un mensaje a Europa de que la presidencia de turno es algo serio que España no puede desaprovechar y que la cuarta economía del euro no puede estar sometida a grupos y a políticos, algunos de ellos prófugos y otros de ellos en los que han dicho muy claramente que no les interesa España. A mí sí me interesa España. Bienvenidos amigos un día más al Mundo al Rojo del programa que cuentan lo que otros callan y si nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya no he escuchado al señor Fijo, estaba buscando apoyos en los grupos minoritarios, sobre todo en los grupos regionalistas y grupos nacionalistas como la Coalición Canaria, el PNV y UPN. Y también está buscando apoyo en Vox. Claro, eso lo tendría que haber pensado antes de haber criminalizado al partido de Santiago Pascal. ¿Por qué ahora pasan las cosas que pasan? Que se necesitan a todos. Pero es cierto que la situación es muy complicada para el señor Fijo, porque ayer ya el PNV le dijo que no quería ni siquiera negociar. Bueno, amigos, ustedes tranquilos, porque esto es normal. ¿Se acuerdan las negociaciones de ANAR en 1996 con el PNV y CIU? Pasó algo parecido y luego poco a poco se fueron consiguiendo cosas. ¿Por qué? Porque la política es el arte de conseguir lo imposible. Y lo imposible lo tiene el señor Fijo, que es llegar a un acuerdo donde nacionalistas vascos y el Grupo Vox, pues de alguna forma le ayuden a que sea presidente del gobierno. Mientras tanto, atención, amigos, que el señor Sánchez ya lo tiene muy claro. El señor Sánchez ya lo tiene muy claro. Y lo tiene muy claro en el sentido de que ya le ha dicho a Puigdemont y a Junts que sí va a aceptar el referéndum de independencia en Cataluña. O sea, que este hombre, ya lo hemos dicho aquí mil veces, que no tiene dignidad, claro que no la tiene, que no tiene valores, claro que no lo tiene, que le importa España y ustedes, por lo que ustedes ya saben lo que les importan a Sánchez, efectivamente. Y ha aceptado que va a darle el referéndum. Pero atención que Junts le ha dicho que eso, que ese referéndum consultivo, que habla la Constitución, que luego lo harán referéndum, que no sea consultivo y que tenga efectos, porque de eso se encargará el señor Conde Pumpido, que le den ya permiso ya, antes de firmar el pacto. Pero en todo esto, amigos, cuando estamos viendo que abiertamente un tipo que quiere ser presidente del gobierno le están diciendo que tiene que hacer referéndums de independencia en Cataluña y en las vascongadas, se lo están diciendo, no hay dudas. Estamos hablando de un partido de delincuentes y otro de terroristas. Y este tipo va a juntar a toda esta patulea, toda esa basura política para ser presidente del gobierno. Les va a dar lo que tenga que darles. Aquí hay una cosa clara. Hay un señor que se llama Felipe VI, que tiene como obligación principal mantener la Unión de España. Y no puede venir una persona, aunque tenga el apoyo mayoritario de la Cámara, que luego hablaremos cómo ha conseguido ese apoyo mayoritario, sobre todo hablaremos del señor Tezanos y de ese millón de votos fantasmas, aunque tenga el apoyo mayoritario de la Cámara. No puede venir un presidente a decirle a su majestad de rey, tengo el apoyo de la Cámara para destruir la Unidad de España. Porque ese es el pacto que ha llegado con el resto de partidos políticos. Dicen, el rey tiene que aceptar, no tiene que aceptar. Cuando un señor le propone directamente destruir la Unidad de España, su majestad del rey tiene que decirle no. No. Y además, amigos, el siguiente paso de los referéndums de independencia sería el referéndum para que saliera el monarca por la puerta de atrás. Esto es muy grave lo que está pasando. Esto es muy grave porque hay gente que no tiene escrúpulos con tal de llegar al poder. Se veían ustedes a las hordas, socialistas, elevando en Ferraz. No, que hemos ganado, que hemos ganado, que hemos conseguido los derechos, que hemos evitado que la otra derecha. No, no. Ustedes están celebrando la destrucción de España, la partición de España. Y sobre todo el desastre económico monumental que estos analfamentos funcionales van a llevar al país. Entiendo su indignación porque la siento igual que todos ustedes. La entiendo. Entiendo que estén enrabietados con los partidos políticos por pelearse y por vender la piel del oso antes de cazarlo. Lo entiendo perfectamente porque yo también estoy indignado. Pero, amigos, mañana va a haber el recuento de la Junta del Exterior Central. Es cierto que lo ha pedido el partido de Santiago Abascal y vamos a ver lo que pasa en ese recuento. Pero la sensación, la sensación que ustedes y yo y toda la gente del centro de derecha tienen es que nos han robado estas elecciones en la propia cara. Les digo que hay un número de expertos, de matemáticos, que están estudiando a ver qué ha podido pasar. Porque a mí el día de las elecciones me dieron información principal de que Indra había pasado a Michavila, de que el Partido Popular estaba ya a los 150 escaños. ¿Qué es lo que pasó, amigos? ¿Qué es lo que pasó esa noche? Que siempre le decimos lo mismo. ¿De dónde ha salido ese millón de votos fantasmas? ¿Cómo es posible que un tío que es capaz de hacer lo que ha hecho? De sacar violadores, de pactar con terroristas, de pactar con golpistas, de arruinar el país. De tener en su gobierno un partido de franquicia de Venezuela. De ser el títere de Maduro. Un tipo que ha dejado sin derechos a las mujeres. Que ha dejado sin derechos a los hombres. Que ha blanqueado a los del tiro a la nuca. Y puedo seguir. ¿Qué ha metido de fiscal general de Estado a una comisario? Como la Lola Delgado. En el Tribunal Constitucional a otro comisario. Que ha pervertido a las instituciones de golpe y porrazo. En menos de dos meses. Que había una diferencia de dos millones de votos. Saca un millón de votos más. Y con unas diferencias brutales. O sea, en Madrid le votan 600.000. A las autonómicas y municipales ya le votan un millón. En Andalucía le votan un 65% más. Si es que esto sociológicamente no tiene cabida. Y sobre todo hay un tipo que se está riendo de todos. Que le llamábamos que era las encuestas de Tezano. Que bueno, que aciertan menos que Tezanos. Que es el que ha acertado. Y además ha acertado prácticamente en el porcentaje, amigos. ¿No les suena a ustedes raro? ¿No les suena a ustedes raro? ¿Nos llaman conspiranoicos? No. Es que pensamos. Y no somos borregos. Y no nos vamos a dejar de investigar lo que suena raro. Y lo que suena sospechoso. Porque además ha dado unos resultados que hacen casi imposible el gobierno para el centro derecha. Y solo hace posible un gobierno. Un gobierno destructivo. Un gobierno que pone a España de rodillas ante sus enemigos. Y ante todo un gobierno, amigos, que es todavía más miserable. Más radical. Y más traidor que el que ya ha traído Sánchez. En definitiva, estamos en una situación muy peligrosa. Nos acercamos al año 36. Nos acercamos a los cantones del año 73. De 1873. Yo creo que es la hora de los valientes. Lo dije ayer. Y su majestad el rey. Mejor que muera con la cabeza alta que humillado. Directamente. Y como siempre, amigos, les digo. Que en este programa van a estar con nosotros los mejores. Y como siempre, uno de los mejores periodistas que tiene España es don José Antonio Vera. Que estará aquí en El Mundo al Rojo. La voz elegante de la televisión española. También estará con nosotros, Sergi Fidalgo, para contarnos lo que está pasando con Puigdemont. Nuestra querida Arantxa Cabello. El señor Ginés. También entrará hoy en El Mundo al Rojo. Y también, amigos, tendremos un programa muy especial. Porque en la última parte del programa hablaremos de la última carta que tiene su majestad el rey ante la posibilidad de evitar un gobierno de Pedro Sánchez. Porque, atención, que ya surgen las discrepancias. Aguirre ha dicho cosas muy fuertes, que lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. Cosas muy fuertes. Pero antes déjenme recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Valencia, de Galicia, de Aragón, de Murcia, de Guadalajara, de Sevilla, de Islas Canarias. También en las aplicaciones para teléfonos móviles, tablets, televisiones inteligentes. También, amigos, como si no tienen televisión inteligente, cómprense un Fight TV-Stay compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y recordarles que nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla. Atención, al 669-728-673. Y en redes sociales nos pueden seguir, como siempre, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a todos los guerreros, en especial a Mari Carmen. Y se lo iba diciendo, Aguirre defiende que el futuro del PP pasa por Ayuso. Y critica, atención, la campaña de Fijo contra vos. Ojo, que esto puede empezar a abrir heridas. ¿Se acuerdan ustedes cuando el día 23 estaba celebrando el Partido Popular la supuesta victoria? Salían todos de blanco y dando palmitas. Además, hacían un coro. Se movían por uno por otro. Y sin embargo, había una voz discordante, con una mala cara, que era el señor Ayuso, que iba de rojo. Lo cierto es que dicen que la campaña tenía que haber sido dejando de lado a Abascal. Igual que hizo Sánchez con los comunistas. No hay que criminalizar a tu socio, señora Guardiola, que todo empezó allí. El Partido Popular tenía que haber pactado rápidamente con vos, no decir nada de vos. Y sobre todo, si dicen algo de vos, que se le llaman de ultraderecha. No, no, oiga, es que los únicos partidos ultras son los que acompañan a Sánchez, que son partidos dirigidos por delincuentes. Pero claro, si le estás dando pábulo que si vos es de ultraderecha, pues generas el movimiento de la izquierda al miedo a la ultraderecha. ¿Qué es lo que ha conseguido Sánchez? Y mientras tanto, blanquea a la izquierda republicana, que es un partido golpista. A Junts, que es un partido con un prófugo, que dio un golpe de Estado también, que lo lideró y que está huyendo de la justicia. A su mar, a la tiparraca esta, amigos, que decías que había muerto un gran hombre, un gran libertador, como Hugo Chávez. Que es una comunista de los pies a la cabeza. Que no les engañen esa nariz. Esa cara de chiste, que es comunista. Ahí el comunismo, a lo largo de la historia, amigo, ha matado más de 120 millones de personas. De eso se tenía que haber hablado. De los socios de Sánchez. Y lógicamente, que te vote chapote, del socio principal, que es el señor Otegi, que es un terrorista condenado por terrorismo. El miedo a vos no. El miedo a los socios de Sánchez y a Sánchez. Esa era la campaña que se tenía que haber hecho. Esa es la campaña. Y ahora estamos así. Ahora estamos así. Menos verano azul y más sentido común. Porque, amigos, la investidura con el PNV va a ser complicada. Va a ser muy complicada. Ojalá, ojalá, ojalá que se repitan las elecciones. Ojalá que se llegue a un acuerdo con el PNV. Ojalá. Es que no hay otra solución. O esa, o un gobierno de traidores que destroza España. Pero claro, el PNV, ¿por qué no va a pactar con Fijó? Primero, porque Fijó, para llegar al poder, tiene que haber un acuerdo con Vos, que es incompatible con el PNV. O sea, por lo tanto, Vos tendría que apoyar a Fijó de forma externa y de forma gratuita. Segundo, el PNV tiene elecciones. Y ya ha habido, Bildu ya le ha hecho el sorpaso. Y un apoyo a un gobierno de Fijó, con el apoyo de Vos, sería hacerse el araquiri directamente al PNV. Y luego, lo principal, amigos, lo principal. En toda esta historia hay un elemento principal. ¿Qué le puede ofrecer el Partido Popular al PNV que el sátrapa de la Moncloa no le haya ofrecido o pueda ofrecerse? Ofrecerle. Si tiene todo, si tiene el poder, tiene todo. Y hay que recordar, en toda esta ecuación, que hay un partido que es un partido traidor por naturaleza. Y ese es el PNV, amigos. Y aquí, mire, en el libro Grandes traídos a España. La verdad que en máxima actualidad y en breve tendré que sacar un anexo porque está lleno. Grandes traidores a España, el PNV. Un partido traidor por naturaleza. Traicionó al Frente Popular. Traicionó e incluso hablaba de unirse con los nacionalsocialistas, con los nazis. Se alió con los fascistas de Mussolini. Le traicionó al señor Rajoy el día de la moción de censura. Estos eran los que recogían el fruto del árbol. Mientras la ETA mataba, ya recogían el fruto. ¿Qué se puede esperar de gente con esa miseria moral? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Por eso, esto es una situación muy seria. Y para salvar España, para salvar España, muchas veces hay que tomar medidas muy serias y muy contundentes. Aunque le digan a uno que no cumple la ley o que eso no venía a la ley. Pero el Partido Socialista se pasa la ley por el arco del triunfo y mientras nosotros estamos en una situación límite, amigos. En una situación que España se va al guano si no somos capaces de actuar con contundencia, con sentido común. Y sobre todo evitar que el Frankenstein 2.0 arrasa el país. Y recuerden, amigos, que no les engañé. Esta gentuza que quiere destrozar España. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar con un vídeo que nos habla directamente de que Moncloa, atención, es una buena noticia, rechaza las demandas de Junts para investir a Sánchez. Vamos a escucharlo. Lo que ha demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana. Parece claro que eso ha gustado también. Tenemos al otro lado a don Giner. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo le oigo perfectamente, don Giner. Yo también. A ver si me lo ponen en pantalla. También te oigo. Buenas noches. Bueno, dentro de lo malo tenemos una buena noticia. Y es que Moncloa ha dicho, en principio, que va a rechazar las demandas de Junts para investir a Sánchez. Las demandas es un referéndum, claramente. Seguramente que otro sería la amnistía o, entre medias, el indulto. Pero un referéndum que se aprobara antes o sería visto bueno de consultivo, antes incluso de llegar a un pacto, ¿esto cómo sería visto a nivel de España? Bueno, la celebración de una consulta en cualquier comunidad autónoma, en este caso estamos hablando de la comunidad autónoma de Cataluña, en principio tiene un difícil encaje dentro del marco constitucional español. Por lo tanto, no es aconsejable realizarla, dicho de esta forma, en términos genéricos. Y además es altamente peligrosa, porque, en todo caso, si el resultado de esa consulta fuese positivo, decir que la mayoría de los votantes en Cataluña también habría que pactar que mayoría votase a favor, pues eso implicaría que habría que reformar la Constitución, que habría que celebrar unas elecciones generales, que habría que realizar un referéndum en toda España también. En fin, es un problema grave. Es un problema grave y me parece razonable sostener que una consulta de este tipo no es legal y que, por lo tanto, conviene celebrarla en ningún caso. Le voy a dar datos y usted, imagínese que es el jefe del Estado. Imagínese que yo soy el señor Sánchez, tengo los apoyos de Bildu, de Esquerra Republicana, de Junts, de Sumar, del BNG y con la abstención del PNV podría formar gobierno. Pero usted, que ya es el jefe del Estado, sabe que para yo proponerle para que forme gobierno a las Cortes, ya llega un pacto precisamente para que haya referéndums de separación, tanto en Cataluña como en las Vascongadas. ¿Usted, jefe del Estado, cuya principal función es mantener la unidad de España, si se niega a eso, estaría incumpliendo la Constitución o el mandato constitucional o simplemente estaría verdaderamente refrendando su principal función, que es mantener a España unida? No, mire, el papel del jefe del Estado, en este caso, es un papel de moderación en la política española. En principio, él no tiene ningún margen de decisión en un asunto como este tipo. Una consulta planteada, vuelvo a insistir en el argumento anterior, de autodeterminación en Cataluña es ilegal, no tiene encaje dentro del texto constitucional y, por tanto, yo apostaría a que no se va a celebrar en ningún caso. Le voy a poner un vídeo del señor Fijó que habla de que sería un error pactar con independentistas. Y a continuación lo comentamos. Yo creo que España merece estabilidad. Estamos presidiendo la presidencia de turno del Consejo, estamos negociando en Bruselas la regla de gasto y, por tanto, qué es lo que tenemos que hacer en el presupuesto del año 24. Y, en consecuencia, vienen tiempos en los que se necesita estabilidad, mucho europeísmo y mucha centralidad. Y creo que sería un error, un inmenso error, que en España gobernarsen los independentistas. Porque han perdido escaños, porque han pedido apoyo, porque han pedido votos. Y, sin embargo, los partidos de Estado han ganado en apoyos, han ganado en votos y tenemos un resultado muy importante. Yo, es evidente que cumpliré mi deber y es evidente que intentaré hablar con los grupos para dar la España... Señor Ginés, don César, ¿cree que es un error llegar a un acuerdo con los independentistas? Sobre todo, que te atendían, digamos, que los partidos tradicionales, el Partido Socialista y el Partido Popular, tendrían que, de una vez por todas, centrar el guión o el objetivo y los grandes pactos de Estado que los hicieran en ellos y dejar de aparte a grupos que no quieren el bien de España, si no va bien lo contrario de la destrucción. A ver, que estemos todos ahora pensando de qué humor se levanta el señor Puigdemont, de qué humor llega el señor Puigdemont al almuerzo, a la comida, cómo se levanta de la siesta, cómo pasa la tarde y cómo pasa la noche, me parece ridículo. Este país ha entrado en una fase paranoica. Cuando pasen unos años y se lea los libros de historia, la gente pensará si nos habíamos vuelto locos. Es decir, la gobernabilidad de España no puede depender de lo que decida un loco en Waterloo. Por tanto, lo razonable y lo que sucedería de una forma inmediata en cualquier país europeo, tras un resultado electoral como este, es que los dos grandes partidos nacionales se sienten en la mesa y decidan un gobierno para el país o cualquier otra forma de cooperación. Yo me atrevería incluso a decir que eso es lo que ha votado la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Cuando lo han dado al Partido Socialista de Cataluña, un resultado excepcional. La gente no ha votado a los independentistas en Cataluña. Han perdido mucho peso. Por lo tanto, es una contradicción en sus propios términos que ahora estemos pensando en formar un gobierno con separatistas, con nacionalistas irredentos, que lo único que están pensando no es en el bienestar de todos los españoles, sino en el bienestar de determinados ciudadanos de sus propias comunidades autónomas que probablemente no constituyan ni la mayoría. Por tanto, es un error en términos absolutos. Nos hemos vuelto locos. Estamos prácticamente de psiquiatra. Pues don César, Giner, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues contamos con usted. Y vamos a continuar, amigos, porque en todo este embrollo vemos, por ejemplo, lo que dice Coalición Canaria. Coalición Canaria dice que no va a pactar o va a descartar conversaciones directamente con los extremos. Yo no sé, el señor Fijo, cómo va a poder encajar esto, porque si el PNV ni siquiera le deja negociar. La Coalición Canaria dice que no va a conversar con los extremos. Esto va a ser un encaje de bolillos hoy, que es el santo patrón de la madre patria, que nos ayude para ver cómo salimos del lío que nos han metido el señor Tezanos y don Puchero. Vamos a escucharlo. No apoyamos lo que hemos dicho, no vamos a apoyar gobiernos donde estén los extremos. A partir de ahí vamos a estar con Canaria. Si se constituye algún gobierno, esperemos y deseamos que haya algún gobierno, porque la repetición de elecciones no será responsabilidad de Coalición Canaria, por supuesto, y desde luego no creo que sea lo deseable, pues si esos gobiernos tienen dentro de su estructura cualquiera de los partidos extremistas, pues nosotros obviamente nos vamos a sentar para resolver los problemas de Canarias, como nos hemos sentado recientemente en los presupuestos del 2023, para conseguir las cosas para Canarias, pero esos escenarios están por ver. O sea, no queremos hacer política ficción ni queremos anticiparnos. Esos escenarios ya se verán, insisto que da tiempo, pero sí queremos ratificar, porque yo creo que es importante que la Asiunidad sepa que cuando le ha votado a Coalición Canaria, los compromisos adquiridos por Cristina Valido en esa campaña electoral y la organización política nos sitúan en cumplir con nuestra palabra. Pues ahí tenemos, amigos, Coalición Canaria, pues le va a poner más piedras o más palos en la rueda al señor Fijo. Pero para hablar de estos temas, ya se ha incorporado aquí nuestro querido compañero, don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bueno, hacemos lo que se puede, ¿no? Bueno, después de lo que pasó el domingo, pues parece que vemos las cosas con otra perspectiva, pero siempre con la perspectiva de que parece que nos han robado algo delante de la cara de todos y no sabemos todavía por dónde estamos. Pero para el señor Fijote todavía tiene una opción de ser presidente de gobierno, muy lejana, muy lejana, que cada vez se pone más complicada porque el PNV no quiere ni negociar con él y Coalición Canaria, pues más o menos, le está dando un poco la espalda. Se empiezan a acabar las opciones. Sí, bueno, es que en la medida en que el Partido Popular tiene que llegar a un acuerdo con Vox, eso tira para atrás, lógicamente porque lo han dicho, por otra razón, tanto el PNV como la Coalición Canaria. Entonces, la única opción que tiene Feijó para salir es que va a la investidura, Vox le vota porque sí, le vota simplemente para evitar que gobierne Sánchez, para evitar que siga el sanchismo, pero sin pacto previo, de manera que Coalición Canaria tiene que saber que no hay pacto previo de Vox con el PP y el PNV tiene que saber que no hay pacto previo de Vox con el PP. O sea, que sería un sacrificio total de Vox. Sería un sacrificio total de Vox. Es la única manera de que salga. Después de que los dos resultados... Y aún así, es muy posible que tampoco salga, porque el PNV no está por la labor. ¿Por qué? Porque aunque fuera así, sospecharía que iba Vox. Sospecharía y tenía que coincidir en la votación con Vox. Y eso al PNV en ese momento que tiene unas elecciones, ellos no quieren exponer. Claro, el PNV tiene unas elecciones, pero tiene unas elecciones que son complicadas porque su electorado, quieran o no, es mayoritariamente de derechas. Es un electorado que parte de él en unas elecciones generales vota al PP. No digo que sea Vox, pero al PP sí. Sí. Entonces, ese electorado, si el señor Urcullu, pues vuelve, vamos, pacta otra vez con Sánchez, eso también le puede perjudicar al PNV. Por eso, por ejemplo, cuando se plantea el pacto de Sánchez con todos los independentistas y con todos los nacionalistas, se da por hecho de que el PNV va a votar a favor de Sánchez. Pero yo esto no lo tendría en ese momento tan seguro. Por esta razón que le digo, el PNV tiene elecciones y en unas elecciones que son inmediatas, ellos tienen mucho que arriesgar. Por tanto, ahí probablemente no van a querer pactar ni con el PP ni con Sánchez. Y eso genera un problema porque eso nos puede llevar a repeticiones de elecciones sí o sí. Pues amigos, vamos a ir analizando todos los días, todos los movimientos y les mantendremos informados. Mientras tanto, hay un pacto, Feijó-Moreno, para pelear hasta el final. Esto es lo que dice la noticia de la razón. A ver si me lo ponen en pantalla, ahí lo tenemos. Dice, la dirección del PP dará la batalla hasta el final frente a una posible investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de todo el bloque independentista y nacionalista. Así lo han pactado Alberto Núñez Feijó y Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en un tándem que se mantiene sin fisuras después de que el resultado del 23J no cumpliera las expectativas que manejan en el partido. Aunque el PP haya ganado las elecciones, sea la primera fuerza, haya crecido en 47 escaños y con unos 2,8 millones de votos nuevos, casi recupera el nivel de apoyos del 2016. La estrategia es llevar la iniciativa ante una investidura más que complicada y ganar tiempo hasta que se despeje la incógnita de si habrá repetición electoral o si finalmente Junts facilitará que el Congreso nombre a Pedro Sánchez de nuevo como presidente del gobierno. El partido de Carles Puigdemont es la clave y de momento las exigencias que oficialmente pone encima de la mesa son la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Pues vamos a ver, amigos, vamos a ver, porque lógicamente si esto es lo que le da Junts, lo que le pide Junts, puede ser que Sánchez sea incapaz de pactar o de hacer gobierno porque Junts incluso le ha dicho que aprueben ese referéndum, que den permiso de ese referéndum ya, antes incluso de pactar. Se lo ha dicho así. Y luego hay una cosa muy extraña, ¿por qué el pacto fijomoreno tendría que ser el pacto de todo el Partido Popular hacia un mismo lado? Porque hoy hemos visto también las declaraciones del señor Aguirre que ha criticado a Feijó y dijo que tenía que ver un poco lo que hizo Ayuso aquí, que en ningún momento se metió con voz y sacó a la mayoría absoluta. Bueno, en fin, eso del pacto fijomoreno es una cosa puramente circunstancial porque ahora han estado juntos y ya está, no tiene mayor historia. Es el pacto moreno-Feijó y es el pacto de todo el Partido Popular con Feijó en ese momento. Claro que van a ir hasta el final. Otra cosa es que, es lo que hemos hablado antes, que el PP no tiene más salida que le apoye. Sí que tiene una salida, puede llegar a la mayoría absoluta, pero para llegar a la mayoría absoluta le tiene que votar porque sí y sin ningún pacto, sin ningún condicionante, por lo menos en principio para la investidura, le tiene que votar así Vox. Porque si Vox pacta con el PP, ni le apoya Coalición Canaria, ni le apoya el PNV. Y aunque no pidiera nada, el PNV probablemente tampoco le apoye, con lo cual lo tiene francamente difícil. Ahora, que no es un pacto moreno-Feijó, es un acuerdo que hay tácito interno dentro del Partido Popular para que las cosas sean de esa manera, no puede ser de otra forma. Pues, amigos, yo creo que más que Feijó consiga un pacto, la clave va a ser los problemas que le va a dar Junts al señor Sánchez. Pero bueno, Sánchez es capaz de tragar con todo, o sea, con el referéndum de autodeterminación y con lo que sea, con la amnistía general. Hay que recordar que el Frente Popular ya lo hizo en la guerra civil. Estaba pactando, por ejemplo, que Cataluña se convirtiera en un protectorado de Francia. Sí, 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 sí. ¿Se acuerdan, eh? ¿Cuántos comunistas y socialistas querían hacer eso? Les daban lo mismo. Vendieron la patria. Son noventa patria, siempre la han sido. O como querían los vascongados ser un protectorado de los hijos de la perfida albión. Pues ahora, amigos, son la misma basura de siempre. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación los blanquean. Pero a estos les quitamos el maquillaje y se quedan en lo que son, en pura miseria moral. Vamos a continuar porque, dice Sánchez, se conjura contra la repetición electoral. Dice, no habrá. Confrían en contra la fórmula de la gubernamentalidad y espera a que Fijo fracase para dar un paso al frente. 56 días separan la reunión de la ejecutiva del PSOE del 29 de mayo de la que se celebró ayer en la sede federal. Dos reuniones internas, dos momentos postelectorales, dos estados de ánimo muy diferentes. Y Sánchez ve un nuevo horizonte. Sánchez dice que va a gobernar. Y ahí tenemos... Sale la foto, amigos. La mujer esta. Es que es increíble que tengamos a esta gente en el gobierno. Por eso yo digo, es que no lo han dado, no lo han dado, don Puchero, no lo han dado en la cara de todos. ¿De dónde ha sacado Pedro Sánchez un millón de votos fantasmas? ¿Me lo puede explicar? ¿Cómo el señor Tezanos ha aceptado? Es que es increíble. Pero bueno, Sánchez es capaz de todo, señor Vera. Sí, sí, hombre. Esto ya lo sabemos. Sánchez pactará con quien tenga que pactar y cederá lo que tenga que ceder porque para él eso tampoco tiene tan importancia. Ya lo hizo con los indultos, ya lo hizo con la sedición, ya lo hizo con la malversación y ya lo ha hecho con todo aquello que consideraba necesario para seguir en el gobierno. Por tanto, ahora si le tiene que dar cosas, le tiene que dar a Puigdemont, al huido Puigdemont, al huido de la justicia, al prófugo, le tiene que dar lo que sea, se lo dará. Ahora, yo creo que él va a intentar primero otra operación diferente. Sabe usted que Sánchez es un hombre de golpes, ¿no? Y entonces él va a intentar un golpe que una vez va a dejar que efectivamente Feijó fracase en su investidura, que en principio, salvo milagro, fracasará, y después lo que le va a decir a Feijó es que le tiene que apoyar Feijó a él para evitar que pacte con los independentistas. Le va a decir, bueno, me tienes que dejar gobernar porque dado que tú no puedes, porque no puedes, porque se ha visto que no has llegado a sumar, pues entonces es mejor déjame a mí gobernar, déjame a mí gobernar, porque si no, no voy a tener más remedio que pactar con los independentistas. Para culpar de esa manera a Feijó, claro, esto no se lo traga a nadie, porque lógicamente Feijó pues le va a decir, oye, mira, que no, pues como hagan lo que quieras, pero no, porque al final sería un mundo al revés, el que gana las elecciones teóricamente, o por lo menos el más votado, sería el que tiene que apoyar al que ha perdido, y esto es una cosa un poco rocambolesca. Es increíble. Pero mientras tanto, amigos, miren lo que dice, Puigdemont descarta su propio indulto para dar la victoria a Sánchez. Dice, nuestros votos valen oro. Son palabras de Miriam Nogueras, líder de Junts en el Congreso y dirigente del núcleo más cercano a Carlos Puigdemont, quien maniobró para situarla al frente de las listas del 23J. Una arenga que este lunes se repetía por el cuartel general posconvergente, partido dispuesto a presionar con la amenaza de bloqueo y a no desaprovechar la oportunidad para poner un precio de máximos a la investidura de Pedro Sánchez. Referéndum de autodeterminación y amnistía, lo repite. De hecho, los posconvergentes insisten en una solución colectiva y descartan un indulto anticipado de Puigdemont. Si una cosa ha dejado clara es que no busca una solución personal, busca una solución colectiva al conflicto de Cataluña y España. Ha insistido esta tarde el portavoz de la formación, José Ríos, sobre el expresidente de la Generalidad. Yo les digo una cosa, amigos. Vamos a dejar que esta gentuza rompa la ley sin luchar por lo nuestro, por nuestro país, por nuestra patria. Porque Sánchez solo puede gobernar si hay referéndum de autodeterminación en Cataluña y en las vascongadas. Entonces, explíqueme usted cómo esto, si previamente se pacta y se va a saber porque lo están pidiendo, el principal defensor de la Constitución que es su majestad de rey le va a decir oiga, sea usted presidente para hacer los referéndum. Yo no lo entiendo. O sea, muchas veces dicen que es su majestad de rey que tiene que dejar pero yo creo que su majestad de rey muchas veces tiene que dar un golpe encima de la mesa y decir hasta aquí se ha llegado. Eso no sirve para nada, don Jesús. El rey da un golpe encima de la mesa y lo que hacen es que declaran la república. Es para lo que lo único que dicen. Bueno, pues que la declare. No, vamos a ver una cosa. Es que de todas maneras ellos no lo van a plantear nunca de esa manera. Ellos no lo van a plantear como un referéndum de autodeterminación. Ya están hablando en diferentes medios para que la gente se vaya acostumbrando de una cosa que se llama es una consulta menor pues para ver si bueno lo van a dulcificar no van a poner que es una cosa de autodeterminación por tanto porque eso es ilegal no se puede plantear un referéndum de autodeterminación es ilegal no está en la constitución entonces van a plantear una consulta no vinculante sobre los derechos históricos del pueblo catalán no sé qué el problema es que eso tiene mucho peligro porque aunque no sea vinculante si sale sí ha ganado y si sale y si ha ganado ahí llegan los independentistas y dicen hemos ganado y por tanto ahora sí que declaramos la república catalana con todas las de la ley ese es el problema al que se expone Sánchez pero él está dispuesto y ya están hablando sin parar de la consulta la consulta la consulta porque ya no les queda nada que dar es decir la amnistía pero a Puigdemont el tema de la amnistía casi le da igual él está bien en Bruselas tiene un palacete formidable no los las autoridades belgas no le van a extraditar porque los belgas son muy especiales él se va a quedar allí de por vida y desde allí va a controlar su grupo parlamentario y va a manejar los hilos de la política española siendo un partido que ha perdido las elecciones porque ha tenido un resultado malísimo ha perdido dos escaños y ahora podría perder porque estamos a la espera de lo que pasa en Gerona ahí podría perder todavía uno más y sin embargo es la llave del gobierno cosas de la vida cosas de la legislación española cosas de la vida vamos a continuar porque atención Otegi revela que ya negocia con Gikuren y pide hablar de las naciones sin estado el líder de Bildu que ha decidido tras la subida electoral presiona por un pacto del separatismo con Sánchez por ello dice no quedará pues ahí tenemos otro es que es más de lo mismo es que hay que tener poca dignidad dice no, no es que estamos en un sistema parlamentario todos los que están en el parlamento bueno si hubiera un partido el partido de los violadores también pactaría para ser presidente de gobierno si hubiera el partido de los pedófilos también pactaría porque es que esta gente es el partido de los terroristas y el otro de los golpistas pero sabe que no se llamarían nunca así del partido de los violadores tendrían un nombre estupendo de estos como que es un nombre maravilloso aunque luego todos los que hubiera dentro serían violadores el partido de Bildu no se llama partido de los terroristas se llama Bildu entonces ya él dice no, yo pacto con Bildu que es otra cosa no tiene nada que ver con lo que era ETA en fin está todo maquillado perfectamente maquillado y a él le importa poco es decir va a hacer lo que sea con tal de seguir en la Moncloa y mucho me temo y nos tememos que efectivamente lo va a conseguir usted conoce un pueblo de Cataluña donde la Cataluña interior esa Cataluña rancia casposa donde ha arrasado el partido de Vos no lo sé pero he oído hablar del caso quiere que le cuente la historia sí por favor pues miren amigos ¿por qué Vos arrasó en el pueblo más pequeño de Cataluña? San Jaume de Frontalla en las elecciones generales ahí lo tenemos dice Vos ganó las elecciones generales en este pueblo catalán el más pequeño de Cataluña al conseguir este domingo seis votos con un 100% escrutado después de esta formación se situó el partido socialista catalán con dos votos seguido la Esquerra Republicana Junts y el PP con un voto respectivamente en las anteriores elecciones generales desde 2019 Vos no obtuvo ningún voto mientras que la Esquerra Republicana consiguió cinco votos PSC cuatro y Junts dos en San Jaume de Frontalla con el censo electoral de 23 personas se ha convertido en la primera en el municipio de Cataluña donde Vos ha quedado como primera fuerza en el segundo pueblo más pequeño de Cataluña por detrás de Cinclarini acudieron a votar 12 personas de las cuales la mitad votaron a la formación también de señor Abascal pues ahí lo tenemos una buena noticia poco a poco van cambiando las cosas en Cataluña sí bueno lo que pasa en Cataluña en muchos pueblos de Cataluña lo que pasa por ejemplo en Badalona en donde no ganó Vox pero sí ganó por mayoría absoluta el Partido Popular del señor Albiol ¿por qué? pues porque hay un grave problema con la inmigración ilegal y claro ese es un problema que afecta al final a toda la gente a todos los ciudadanos y cuando es una inmigración ilegal que aparte de ilegal no hablamos de la legal sino de legal resulta que no se integra eso termina afectando a la vida cotidiana de las personas es lo que ha pasado en este pueblo pequeño es lo que ha pasado en Badalona y en otros lugares en donde efectivamente los votos de partidos como Vox o el Partido Popular pues suben y suben Vox fíjese usted que en las elecciones pasadas autonómicas tuvo 10 escaños que no es una cosa menor en Cataluña y eso es porque efectivamente ahí hay un problema hay un problema muy vinculado al tema de la inmigración ilegal aunque no se quiera reconocer pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar recomendándoles a todos ustedes pues el mejor remedio para resacas para esas noches largas largas para esas noches terribles para esas noches hay veces que uno no bebe y tiene resaca como lo que pasó el 23 de julio podríamos haber tenido resaca por el champán que teníamos aquí preparado si no hubiera que no hubo manera que no hubo manera estábamos ya de tan mal humor que ni siquiera éramos capaces de abrir la botella y al final bueno pues nos tomamos un vaso de agua para redimir nuestras penas pero ustedes conocen estas de tos amigos el remedio que acaba directamente con esas resacas y de esos días horribles cuando usted tenga una noche larga larga y tenga esos dolores de cabeza terribles estas de tos y recupera el día renazca como el ave fénix estas de tos en naturehouse.es en las tiendas más cercanas o al lado de su casa o llamando al teléfono que tiene en pantalla 918331335 nos vamos a publicidad pero no se vayan atención no se vayan porque vamos a hablar de esa noticia que dice Puchero mediático moral y tecnológico y encima un millón de votos fantasmas el millón de votos fantasmas y la predicción de Tezanos ¿por qué Tezanos sabía perfectamente el número de porcentaje que iba a sacar Pedro Sánchez? ¿por qué solo ha acertado Tezanos en dos encuestas en su vida? en la del 2019 cuando gana Sánchez y en esta cuando no gana pero no deja gobernar al Partido Popular con un gobierno franquista todo esto se lo vamos a contar después de la publicidad no se lo pierdan porque nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com alexandradv.com con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es que tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche pues anótelo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10